Y se te preguntan por qué no digas nunca nada Porque si quieren averiguar primero que sepa un dar Y si te piden que les otorgues, no otorgues nunca nada Que nadie venga pidiendo que a ti, a ti no te han dado nada Y si te dicen que eres tonto, no dudes en demostrarlo Haz que vean claramente que eres más listo que un galgo Y si te amarga la vida, no dudes en amargarlo Ríe de tú el primero, que tomen caldos amargos Que nadie venga pidiendo que a ti A ti no te han dado nada Y si te dicen que eres tonto, no dudes en demostrarlo Haz que vean claramente que eres más listo que un galgo Y si te amarga la vida, no dudes en amargarlo Ríe de tú el primero, que tomen caldos amargos Piensa solo un poco en ti No te dejes molestar Al fin y al fin y al cabo tú estás Donde tú quieres estar Donde tú quieres estar Donde tú eres más listo que un galgo